Juntos Juntos Máis fortes Máis claros Juntos Juntos Nos triunfos Juntos Nos fallos Juntos Máis fortes Máis claros Juntos Nos triunfos Juntos Nos fallos Juntos Máis Juntos 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 Aque Vagán Todos O cantar Juntos 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 Vagán Que en toda miña no hay querida, ya lo sabemos bien Juntos más fuertes, más claros, juntos va y ven Juntos nos trufos, juntos nos fallos también Juntos más fuertes, más claros, juntos va y ven Juntos nos trufos, juntos nos fallos también Juntos Juntos